Así es la participación de Imperio Bahiano en los carnavales correntinos. ¿Qué presenta este año Imperio? Mirá, un sueño muy esperado, sobre todo por mí, el tema Cuba, que tiene una música tan rica, tan linda. Bueno, este año acá estamos con Cuba 2010. ¿Preparándose con todo para ganar este año? Mirá, preparándonos siempre para superar al año anterior. Hola, te pido que te presentes y que me digas qué papel cumplís este año 2010 en Imperio Bahiano. Hola, yo soy Analia López y represento a la flor de Cuba, la mariposa y también soy corógrafa de la agrupación. ¿Hace cuánto se vienen preparando? Y hace dos meses más o menos, la batería todo el año, pero la chica hace dos meses más o menos. ¿Qué expectativas tenés para este nuevo escenario en la Costanera Sur? Y lo mejor, la verdad que tenía falsas expectativas, pensaba que era más chico y por ahí el tamaño de las tribunas podía influir, pero me gusta mucho. Lindo escenario. Hola, estamos conversando con Facundo Camino, el director de la Escuela de Zamba de Imperio Bahiano. Contame, ¿con qué expectativas están saliendo en esta primera noche de Corzo 2010? Bueno, esta noche, con mucha alegría, ha llegado el tiempo de mostrar todo el tiempo de trabajo, así que estamos muy felices con esta cuestión. Y agradecerle al pueblo correntino por el apoyo de siempre, cada vez que desfilamos. Y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias, porque para eso hemos trabajado tanto. ¿Hace cuándo viene saliendo la batería? Y la batería viene saliendo aproximadamente desde mayo, y ya a fútbol a estos carnavales desde el mes de noviembre, así que estamos muy contentos y esperemos que el trabajo se vea reflejado en el aplauso de la gente. Quiero que me cuentes cuáles son las novedades de Imperio hasta el año 2010, ¿cuáles son los temas nuevos, el Zamba Enredo, todo? Bueno, nosotros tenemos nuestro Zamba Enredo, que es Pasión Cubana, y la verdad que todos los años intentamos a través de la batería hacer nuevos ritmos, variantes, los distintos instrumentos que por ahí ejecutamos, así que en el show de la batería que nosotros vamos a demostrar frente al jurado va a estar por ahí una pequeña parte de lo que hemos ensayado tanto tiempo. Hola, te pido que te presentes y que me digas qué papel tenés este año 2010 en Imperio Gaiano. Bueno, mi nombre es Andrea, buenas noches, y soy la nueva, por segundo año, bastonera de Escuela de Zamba. ¿Cómo está este Cuba del Imperio Gaiano 2010? Bueno, con mucho colorido, con mucho ritmo, estamos muy contentos y bueno, esperamos que la gente nos reciba con los brazos abiertos como estamos acostumbrados.